Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy la iglesia recuerda a San Pedro el Impaciente Estamos hablando del doctor de la iglesia, San Pedro Canicio Joven académico, hacía un retiro de 30 días en la casa parroquia de Magunziat, una gran paz invadía su corazón pero alguien tocó a su puerta, sacándolo de su meditación era el director del retiro que venía a tener una charlita con el ardoroso joven pero aprovechó para desahogarse el retiro es interesante, pero me gustaría que ya hubieran pasado los 30 días uy, ¿te está quedando grande la soledad? no es eso, estos días de silencio me proporcionan gran felicidad interior pero mire, allá afuera ruge la tempestad y el trabajo se acumula mi lugar es allá, quiero trabajar, quiero comenzar ahora a implantar el reino de Dios no puedo esperar más, hasta propongo interrumpir el retiro el padre de Faber, meneó gravemente la cabeza no sentía también nuestro señor este impulso ardiente de presentarse luego al pueblo para anunciar su buena nueva mientras tanto, esperó 30 años y todavía estuvo 40 días en el desierto antes de iniciar su vida misionera mi caro joven, aprovecha el retiro para forjar las armas prepárese bien después sí, el apostolado pero bajó la cabeza en silencio y aceptó más valió el sacrificio entró en la orden de los padres jesuitas trabajó en las escuelas, en las misiones en la catequesis en la reforma de la iglesia en la imprenta fue consejero de papas, teólogos y rector de universidades su catecismo alcanzó más de 400 ediciones murió rezando el rosario